Sí, nosotros ya sabíamos que ya teníamos algunas novedades, se iban a haber algunos cambios en Reprocan. Lamentablemente no son positivos, son negativos para nosotros. Bueno, como todos ya saben, están leyendo desesperadamente y entendemos un poco. Los médicos van a tener que hacerse una licenciatura para poder recetar el cannabis y van a tener que estar inscriptos en un registro, supuestamente. No van a ser muchos los que van a poder, así que bueno, esto va para atrás. O sea, lamentablemente no es positivo. El Reprocan va a achicar lo que es quien no se inscriba, porque los que pueden inscribir van a ser esos médicos y obviamente eso va a tener un costo. O sea, el costo que ellos van a poner van a ser altos porque van a ser pocos. Entonces, esto es ir para atrás, lamentablemente. El Ináce ya fue desmantelado porque es el único lugar donde nosotros podemos comprar semillas y está parado. A Ricame sí fue desmantelado, que era una oficina que asesoraba al Reprocan y ya fue desmantelada. O sea, esto nosotros sabemos que las políticas que vienen de nivel nacional nos van a afectar a todo y ellos tienen a la marihuana como una droga peligrosa. Entonces, evidentemente lo van a llevar a que nos puedan sacar directamente y volvamos todo para atrás y no podamos cultivar. Lo que pasa es que esto nos lleva directamente a que volvamos de vuelta a estar otra vez ilegal y bueno, y es un paso para atrás. Y la verdad es que nosotros como asociación lo único que apuntamos es a seguir estando legalmente. Además, nosotros acá en Chubut llevábamos muy adelantado la parte de cannabis. De hecho, nosotros tenemos los contenedores y todo adentro de la policía montada. Ahora trabajamos con la parte judicial, con el Ministerio de Justicia acá de Chubut. Entonces, me parece a mí que las políticas no están siendo ni pensando ni teniendo un poquito de empatía por la parte del cannabis terapéutico. Esto se sabe, se está haciendo algo que va a ser totalmente comercial y a nosotros realmente esto sí que nos preocupa. Pero bueno, lamentablemente estamos muy lejos de Buenos Aires. Entonces, el Reprocal está constituido por gente que lamentablemente no piensa en lo que es la medicina, sino que está pidiendo lo que es comercial. Y bueno, esto ya sabíamos nosotros que con esta política del señor Millet nosotros íbamos a sufrir esto.